... Que llega el esposo, salid a su encuentro. Fijaos que desde primera hora del cristianismo, a Jesús le seguían un grupo de mujeres y le servían con todos sus bienes. En la época apostólica sabemos que San Pablo también habla del celibato y de un grupo de personas, especialmente un grupo de mujeres, de vírgenes, que seguían a Cristo, servían a Cristo porque estaban enamoradas de Cristo. Es que no hay cosa más bella que enamorarse del amor. Y hoy celebramos precisamente una mujer que por un lado fue una gran filósofa y además una de las discípulas más destacadas del autor de la corriente filosófica de la fenomenología, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, de raza judía, de religión agnóstica, porque aunque pertenecía al pueblo judía, ella no creía. Pero una gran buscadora de la verdad. Y con motivo de una serie de acontecimientos, etc., bueno, pues lea Santa Teresa de Jesús y después de estar toda una noche leyendo el libro de la vida, dice, por fin he descubierto la verdad. Había estudiado la historia de la filosofía, había oído todo... Y en las palabras tan sencillas de esta santa abulense, encontró la verdad. A partir de ese momento conoció el amor. Se enamoró de Cristo y escribe y trabaja desde ya una dimensión profundísima intelectual y cristiana. Había un problema. Y es que además de ser cristiana era judía, como nuestro Señor Jesucristo, como la Virgen María, era de raza judía, y cuando persiguen, en esa época tan dramática del nazismo, es perseguido el pueblo judío, ella no huye, ella no niega sus orígenes y muere inmulada por el amor de Cristo junto con su pueblo. ¿Qué lección tan grande cuando esa mujer, todo lo que sabía que hubiera sido, le ofrecieron huir, le ofrecieron escaparse? ¿Cómo me voy a escapar? Si son mis hermanos. Es el pueblo de Israel, a quien Jesús pertenece y que Jesús tanto amó. Y además, ¿de qué me sirve conocer toda la filosofía, transmitir toda la filosofía desde la perspectiva cristiana, si soy cobarde y expulso el amor? Y esa mujer, profundamente inteligente, pero que eligió el amor. San Juan Pablo II la quiso nombrar también patrona de Europa, porque es verdad que es muy impresionante como Europa, que es el continente que, bueno, pues por disposición divina, más ha profundizado en el discurso racional, en la lógica, en las matemáticas, todo, digamos, de algún modo, el progreso científico siempre vino de Europa. Ahora, gracias a Dios, está más extendido, pero por el genio cristiano. Pero qué bonito saber que Europa tiene como patrona una mujer que, siendo genial de cabeza, fue más genial de corazón. Y entendió que el conocimiento que no lleva el amor es un conocimiento inútil y que solo sirve conocer para amar. Y cuando ella se le dio la oportunidad de amar, efectivamente, escogió el amor. Y escogió dar su vida en el holocausto por toda la humanidad y especialmente por su pueblo. Tomemos nota. Todo conocimiento que no lleva el amor no sirve para nada. Y si, 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 Gracias.